Cumbia Este loco, loco corazón Enviagado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Este loco, loco corazón Enviagado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Eres indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando estalla tu sonrisa a los cuatro vientos La dirección Escucha I love Cumbia Bañada por soles y tunera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte, envuelta en la brisa Ansiosa y sedienta va por la ribera Bañada por soles y tunera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte, envuelta en la brisa Ansiosa y sedienta va por la ribera Simbra, simbra, simbra tu cintura Olvídate de tus penas Pienso a que eres cosa buena De tu vida costañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate de tus penas Pienso a que eres cosa buena De tu vida costañera Sonido Cumbia Bañada por soles y tunera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte, envuelta en la brisa Ansiosa y sedienta va por la ribera Bañada por soles y tunera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte, envuelta en la brisa Ansiosa y sedienta va por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvídate de tus penas Pienso a que eres cosa buena De tu vida costañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate de tus penas Pienso a que eres cosa buena De tu vida costañera Adicción 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 Pienso a que eres cosa buena Adicción Pienso a que eres cosa buena